Bien, les voy a comentar acerca de un error que aparece en Archicad Un archivo que me mandó un usuario llamado Stefano Él trabaja en la versión 25, tiene la versión 25 educacional Y inició con la versión, me parece que era la, no me acuerdo si era la 3008 La versión anterior a la última actualización de Archicad, creo que era la 4000 Bueno, el caso está de que la actualizó en la versión 4013 Y esto es lo que pasa, vamos a abrir el archivo Aquí tiene un problema que se presentaba cuando exportaba o publicaba su archivo de Archicad en DWG Se presenta un error, las ventanas de las vistas no se imprimen Eso fue lo primero que detectamos Entonces, él tiene aquí ya compuesta su planta Ya incluso sacó unos planos, aquí los tenemos Ya hizo su set de publicación Tiene uno en Vimex, otro en PDF y otro en DWG Ahí todo bien En el DWG tenemos acá el publicación Voy a poner aquí, voy a corregirle porque cuando compartimos un archivo DWG Puede suceder esto, que perdemos la liga de lo que son los publicadores o los traductores Aquí voy a ponerle la que tenía, que era para posterior edición Es el que había elegido Y aquí tengo, por ejemplo, este plano Que es el 1-1 Donde notarán que tenemos aquí las plantas ya colocadas Entonces lo que voy a hacer es publicar esto en DWG Voy a irme aquí a configurar el traductor Aquí tenemos manera de configurar la salida En las propiedades de publicación, fíjense que aquí está ya la unidad C Estefano, y ahí tenemos, pues no tenemos problema porque va a crear esa carpeta en mi unidad C Voy a seleccionar aquí el plano que quiero publicar, que es este Y a continuación doy clic acá en elementos seleccionados y luego en publicar Y vamos a ver qué pasa De primera instancia encontró unos errores Dice aquí que pueden diferir de la vista de origen Esto que sucede aquí es una advertencia Y esta advertencia sucede cuando necesitamos actualizar o requerimos actualizar la información Para esto me iré aquí a archivo, contenido externo Donde dice gestor de dibujos Y lo mejor es actualizar todas las vistas Vean, aquí tengo unas en rojo Que corresponden a archivos que están insertados como DWG Los cuales no están contenidos dentro de este archivo Que me compartieron nada más el PLN Pero no pasa nada, lo que voy a dar aquí clic en seleccionar todo Selecciono el primero Luego el último con mayúsculas Y le pongo aquí la opción de actualizar dibujos Aquí va a aparecer estos que no puede actualizar porque no los va a encontrar Le voy a poner aquí desestimar todo Y ahora si van a actualizarse todas las vistas que faltan Esto va a tardar dependiendo de la complejidad que tengan de las vistas Hay personas que luego tienen muchas tramas, muchos rellenos, muchas líneas Y eso supone un reto para el programa para estar calculando todo Porque aquí lo que está haciendo es regenerar todas esas vistas Entonces tengan un poco de paciencia cuando hagan esto Para que no tengan problema Siempre hay que hacer esto como una medida para poder publicar Es una buena práctica para tener todo preparado Y no demorar después en estar actualizando cada una de las vistas en los dibujos Bien, aquí está Ahora ya está listo, le doy clic en publicar Y allá va, se va a publicar Y vamos a ver de qué trata el error Bien, también va a demorar esto en base a la complejidad que tengamos de las vistas Ahí también influye mucho en la densidad de elementos que tengan ahí colocados en la vista Las tramas, las bibliotecas, etc. En esta manera de publicar Está haciendo una publicación en la cual Una vista se va al modelo y la otra se va al layout Aquí vamos a abrir la publicación Un tip, aquí cuando revisamos ya la ventana de publicación Puedo seleccionar aquí la línea donde aparecen los planos ya publicados Le doy un clic derecho Y dice aquí mostrar en el explorador de Windows Y me va a abrir la ventana donde está ubicado el plano Ok, va a ser más rápido encontrarlo así Aquí le doy aquí doble clic para abrirlo en AutoCAD Y ahora vamos a abrirlo Ahí va a darse cuenta del problema Vean, no tenemos aquí la información que corresponde a las vistas de segundo nivel y del tercer nivel Y aquí en modelo Solamente tenemos la vista de lo que correspondería a la solapa Y también igual a una sola vista que corresponde a un nivel que es el de la planta baja Entonces, el problema que se suscita no nada más es ahí Sino que también tenemos un detalle en la vista planta Ahorita van a ver Al seleccionar una de las vistas para revisarlas Porque aquí se nota que sí hay información Por ejemplo, doy clic acá Le doy un clic derecho Y selecciono la opción de abrir vista de origen Voy a tener aquí la vista de la planta Pero al dar un clic aquí en el zoom Optimizar para revisarla Fíjense lo que sucede Se va al infinito Y aparecen aquí unas líneas distorsionadas Como si se tratara de un agujero negro que está expulsando energía hacia el espacio Vean nada más Checking Y este detalle lo encontramos Y yo estuve revisando el archivo Me tardé una media hora en revisarlo La solución para encontrar detalles de esta forma en Archicad Mi técnica es la siguiente Lo que hice fue Ir eliminando elementos por tipo Por ejemplo, seleccioné primero los forjados Primero comencé con las librerías Luego las dimensiones Que podría darse el caso que se distorsionara Esto también se puede generar por estar alejado del origen Sin embargo, aquí si revisamos la imagen El origen está aquí cerca del modelo Entonces no tiene que ver nada esto con la distancia al origen Platicando con esta persona Me comentó que él había iniciado con la versión vieja De Archicad su modelo Y luego lo migró a la versión 4013 Entonces estas migraciones de versiones Yo no les aconsejo que lo hagan Cuando están haciendo un trabajo de importancia Ya están ya para entregar por ejemplo Porque pueden suscitarse estos detalles Que en las migraciones hay elementos Que no sean compatibles entre versiones La versión 25 es una coyuntura Un cambio muy radical en el código Porque si se dan cuenta Ya no es legible el archivo 4013 Con la versión anterior de Archicad La misma 25 Para poder leer la versión viejita del 25 Lo tienen que guardar como la versión 24 Es así porque están haciendo algunos cambios Dentro del código maestro Entonces en estas situaciones Lo que pasó es de que el problema Que sucede Es de que los elementos Que componen la escalera Fueron los que se degeneraron ¿Ok? Si se les presenta un caso como este Que le dan a optimizar Y sale este detalle La respuesta es Las escaleras ¿Ok? Para Acortar un poco el tema ¿No? Vean Esto si lo elimino A fin de cuentas Va a ser ya también igual Una situación En la cual voy a tener que Nuevamente Volver a generarla Desgraciadamente Lo mejor es borrarla Ahí estoy borrando La escalera Y ahora Vamos a irnos aquí A la vista Del plano Y aquí se va A actualizar Otro tema es que Miren aquí Lo he borrado Lo he borrado De la vista ¿Ok? Estas vistas Que están acá Y se dan cuenta No se han actualizado Están conservando Como un remanente De lo anterior Porque Estas vistas Están configuradas Para una actualización Manual Este flujo de trabajo Va a conservar Las vistas De la escalera O sea En las escaleras Va a permanecer la vista A pesar de que ya No esté En el modelo Mientras no le demos Click aquí En actualizar No va a haber problema Si yo le doy click Aquí en actualizar Se va a borrar Observen Vamos a darle click Aquí en esta Que es la que si se imprimió Voy a poner aquí Auto actualizar Y ahora se va a actualizar Y va a desaparecer La escalera Sin embargo Lo que me di cuenta Es de que Aunque no se actualicen Estas vistas Con esa Con esa solución De borrar la escalera Estas vistas Ya se van a imprimir Sin problemas Vamos a ver Voy a publicar Nuevamente El archivo Ya lo cerré En AutoCAD Le pongo aquí Publicar Y va de vuelta Aquí me dice Que hay unas vistas Que están sin actualizar Ok Aquí dice La del segundo nivel Y la del tercer nivel Está la advertencia Yo ya sé Que estas están Sin actualizar Y así Aún así No le voy a hacer caso A la advertencia Y voy a continuar Publicando Y allá va Es raro que sucedan Este tipo de errores A mi me ha pasado Como dos veces En lo que va De las versiones 20 a la 25 Y créanme Que una de mis soluciones Fue incluso Modificar la vista Para ampliar Un poco más El marco Y allá no tuve problemas Sin embargo Ahora que lo pienso Puede que Se haya tratado De algo similar Estaba yo trabajando Con una versión Recién La versión de salida La versión de lanzamiento Del Archicad Y luego Lo autolicé Y al hacer esto Hubo una parte De los elementos Que tenía yo ya Modelados Que Tiene un error Aquí vamos a buscar Ahora El archivo Ya miren que Lo tengo aquí En los recientes Del AutoCAD Y ahora van a ver Que miren Ya está solucionado El problema Ya está todo Corregido Ya está publicado Y nos vamos aquí A la vista de modelo Y aquí tenemos Ya Voy a dar Z Enter E Para extend Un extend Y ahí tenemos Ya miren Los dibujos de AutoCAD Esto es lo bonito Del Archicad Que nos manda Toda la información Al AutoCAD Tanto en el plano Como en la vista De modelo Entonces Aquí ya el usuario De AutoCAD Pues puede darse vuelo Modificando el archivo Miren que Algunas cosas Aquí por ejemplo En este publicador Está explotada Lo que son Las líneas De acotación Ok Para seguir editando Tiene ese detalle Pero si la cambio Cambio el publicador Aquí vamos a buscar El publicador Que a mi me gusta más Y que yo uso De corriente Es para salida Tal cual Ok Para salida Tal cual Si nos vamos aquí A traductores Y lo revisamos Aquí en las opciones De guardado Tiene la opción De espacio papel Con contenido de vistas Completos Y la conversión Que tiene De lo que son Las medidas Pues es Buena Porque de alguna manera Conserva Lo que son Las etiquetas Y lo que conserva También igual Son las dimensiones Le voy a dar aquí Cancelar Voy a utilizar Ahora el de salida Tal cual También me voy a dar cuenta De que ya está Mejorado O tiene ya información Por el tamaño Del archivo DWG Las versiones Que no nada más Tienen una vista Tienen un tamaño Más pequeño Que estas Ahí está Miren Aquí tienen 710 Y el primero Que publiqué Me acuerdo Que tenía 500 Entonces es un buen Indicador Ahora Vamos a volverlo a abrir Me alejo Siempre me va a mandar Al layout Miren aquí Volví a repetir El problema Ok Vamos a regresarnos Aquí a la archivar Voy a actualizar Ahora estas vistas Vamos a poner aquí Actualizar Vistas Y vamos a volver A publicar Marca error Porque tengo abierto El archivo Cerramos Y ahora nuevamente Publicamos No me esperaba Yo que Que no se Este Que no aparecieran Las vistas En plan Miren que aquí En el tercer nivel Tenemos todavía La escalera Una de las escaleras Que están malas Entonces A lo mejor Este tercer nivel No se publica A ver Ya está A ver Volvemos a abrir Wow Sigue igual Mi modelo Vaya A ver Si es ese plano Si Si es ese Miren el tamaño 678 Ok A ver Vamos a borrar La escalera que falta Voy a abrir aquí La vista Y borro esto Ahí está Me voy a dar cuenta Que está corregido Cuando le de clic En optimizar Y ya no Se vaya al infinito La vista Miren ahí no hay problema Voy a revisar El primer nivel Aquí de las Vistas De planta Primer nivel Optimizar Segundo nivel Optimizar Tercer nivel Optimizar Cuarto nivel Optimizar Y el quinto nivel Ya no tiene quinto nivel Si todavía tiene Sexto nivel Ok Bien Voy a regresar Nuevamente aquí A la vista de planos Y vamos ahora A actualizar Ya están actualizadas Las vistas Vamos a dar clic Ahora En Publicar Nuevamente el plano Y allá va Yo recuerdo Que Al hacer Al borrar Todas las escaleras Ya se solucionaba El problema Pero no había usado La opción De salida Para salida Tal cual Entonces Pudiera ser Que Ahí también Hay un detalle Ahí está 670 Ahora Pesa Pesa un poco menos Lo abrimos Y Falta que no Este es la información Porque yo siento que Ahora si ya está Miren Uf Ya quedó Y ese es el detalle Entonces Si nos pasaba Borrar la última De las escaleras Ok Y ahora si revisamos Y tenemos Las plantas Están separadas Con una distancia De acuerdo a lo que Calcule el programa Como óptimo Y aquí ahora Si revisamos Las cotas Ya pueden ser editables Ok Tenemos un detalle Aquí con los hatch Ok Vean Este hatch Está tapando Aquí No se ven Miren Porque hay un hatch Que se está tapándolo todo Ok Aquí Ese es un detalle Que se da muy frecuentemente Con los archivos de WG Yo tengo un video Cuando Se presenta este tipo de cosas Para evitar el tema Esto pasa por La jerarquía Que tenemos En la Colocación De los elementos Si Aquí por ejemplo Si revisamos en Archicad En las vistas Por ejemplo Aquí la vista De la planta Del segundo nivel Vamos a ver El tema De los hatch Aquí en el forjado Seguramente Está el problema A ver Ahí está Tenemos un orden De visualización Ok Aquí si nos damos cuenta El orden Al hacer en paletas Donde está la opción De información Del elemento Vamos a despegar Un poco esta ventanita Y vamos a revisar Aquí Vamos a Evitar Todo el contenido Voy a poner El contenido De Posición De clasificación Y propiedades Aquí está Aquí dice El nivel de orden Dice el número 7 Nivel de visualización 7 Si reviso aquí Los objetos Tienen el nivel 8 Eso quiere decir Que están por encima Del forjado No tendría por qué Haber problema Con el hatch Sin embargo A ver Te revisamos Si es que tiene El hatch Aplicado Si tiene Tiene una trama Envolvente De fondo Blanca Ok Yo no les recomiendo Que no hagan esto Si va a estar blanco Para el DWG No vale la pena Entonces Para este tipo De situaciones Yo lo que hago Es lo siguiente Hago una sobreescritura Gráfica Le voy a poner aquí DWG Una nueva combinación Y voy a añadir Aquí una regla La regla va a aplicar Aquí Le voy a poner aquí Transparente Le ponemos ok Edito la regla Y aquí en las opciones Voy a seleccionar El tipo de elemento Todos Y lo que voy a hacer Es cambiar aquí El tipo de Pluma De la planta De los elementos La trama La pluma de fondo De las plantas de corte Y de las tramas de corte De las tramas envolventes Y de las tramas de dibujo La voy a poner aquí Transparente Damos click Aquí en ok Pero Espérense Antes de esto Dice elementos Todos Añadir Aquí en lugar de todos Le voy a poner Que no sean Los objetos Ok Los objetos No los voy a mover Los voy a dejar Con la Con la configuración De trama de fondo Que traen de por sí Todos los demás elementos Que no sean objetos Van a tener La trama de fondo Transparente Ahí está Damos click en ok Y ahora Esta opción La voy a guardar Aquí en la vista Aquí vamos a darnos cuenta De cuál es la vista Seleccioné aquí El mapa de vistas Va a estar en negrito Vean dice Segundo nivel Y ahí las definiciones Las voy a cambiar Para que Lo que sería La sobrescritura gráfica De esa vista Sea la DWG Ok Ahí lo tenemos Ahora voy a irme De vuelta al plano Voy a seleccionar Esta vista Clic derecho Abrir vista de origen Reviso en el mapa De vistas Cuál es la La que está ahorita Activa Que es el tercer nivel Y aquí le cambio Sus definiciones Y le pongo Que va a ser La sobrescritura DWG Y por último La última vista Que sería esta Igual La selecciono Clic derecho Abrir vista de origen Mapa de vistas Ya está seleccionada Definiciones Y aquí le cambio La sobrescritura gráfica A DWG Y ahora sí Me voy aquí al plano Ya se actualizó Y voy a publicarlo Nuevamente Voy a cerrar esto Van a darse cuenta Ahorita de cómo se corrige Me voy aquí a Publicar Y allá va Lo que hicimos Lo que hicimos fue Que el fondo De todas las tramas Se cogió transparente Lo que va a hacer Que los elementos Que tengan trama Pues no queden ocultos Como este el caso Cuando manejamos Los colores El color blanco A veces lo interpreta Negro El Archicad Entonces Sucede que Si tenemos un fondo negro Y está Encima de un elemento Lo va a tapar No va a publicar Si lo peor que puede pasar Es que se publique También negro Aquí vamos a abrirlo Aquí ya está El plano Miren cómo Ahora el DWG Es más pequeño Porque las tramas Hacen que Esto se infle Voy a abrir aquí El contenido Y ahora Vamos a revisar El plano Y miren cómo No tiene Ningún problema Aquí Y en el modelo Está De esta manera El blanco Aquí que tiene Lo que son los elementos De modelo Pues Se va a imprimir blanco Así tal cual está acá Si se va a imprimir Pero lo importante Es que aquí En el DWG En la vista de modelo Si el usuario Quiere seguir editando No tengamos el detalle De que haya una trama Negra Que se está tapando Lo demás De esta manera Va a ser más cómodo Para el usuario Poder modificarlo Si es el caso Bien Bueno Pues ya vimos Cómo Pues salir adelante Del problema Que habían Comentado La respuesta Es Las escaleras Y si tienen Un detalle similar Este Ya saben Cómo solucionarlo La verdad Es que cambiar De la versión A la actualización Del Archicad 25 Al update 2 Tiene varios detallitos Entonces Uno de ellos Es este Entonces Para su conocimiento Y pues Si tienen otro detalle Que le encuentren Este Y ya tienen alguna solución Me gustaría que nos la compartieran En los comentarios Y si no tienen solución Pueden escribirme A mi correo Lo voy a dejar en los comentarios Para que nos pongamos de acuerdo Y si me gusta Mandar el archivo Para que yo lo revise Y vea de qué manera Se puede solucionar Ok Bueno pues nos vemos En el siguiente video Gracias Gracias Gracias